¿Cómo se puede caminar con tacones? Muchas pacientes nos preguntan si el caminar con tacones realmente es tan malo como siempre se ha dicho y os vamos a demostrar cómo mecánicamente parece ser que no lo es tanto. Una de las leyendas más aceptadas dice que cuando alguien se sube en un tacón, al elevar el talón va a tener que compensar esa postura con una semiflexión de rodilla, semiflexión de cadera compensatoria y finalmente una hiperlordosis de la columna lumbar. Esto sin lugar a dudas, si así fuera, supondría un estrés mecánico importante para todas estas articulaciones. Sin embargo, esto no es cierto. Cuando alguien se pone sobre un tacón, el tobillo es el que al hacer puntillas va a compensar esa elevación del talón y el resto de la pierna, cadera y columna van a seguir rectas como si estuviera caminando sobre un zapato plano. De esa manera, nos podemos quedar con que si algo sufre puede ser el tobillo y la musculatura que más se puede estar estresando son los gemelos o el sóleo, que son los que flexionan o hacen que ese tobillo se mantenga en esa postura. Sin embargo, el esfuerzo tampoco es tan importante de esos músculos porque el estar vertical hace que todo esté equilibrado y aunque haya un poquito más de tono, nunca va a ser algo excesivo. También es cierto que cuando nos subimos sobre unos tacones, estamos disminuyendo la superficie de sustentación. Un zapato plano siempre es más largo que cuando este mismo zapato lo ponemos de puntillas sobre un tacón. Eso sí que supone una sensación de inestabilidad que va a hacer que quien esté sobre ese tacón trabaje o camine con un poquito más de tensión en la musculatura de la pierna, de la pelvis o incluso también puede ser de la columna lumbar, como un intento de prevenir caídas y sentirse más estable. Donde sí podemos encontrar algo de repercusión es en el impacto de recepción del suelo. Cuando caminamos con un zapato plano, lo primero que apoyamos es el talón y según vamos bajando el resto del pie para apoyar toda la planta, nuestra propia musculatura, precisamente el tibial anterior, es el que se encarga de amortiguar ese impacto. Cuando vamos con tacones altos, esa maniobra es mucho más difícil de realizar. El recibir con el tacón para después ir bajando el pie siempre es más brusco de manera que el impacto es más seco y puede repercutir en el resto del organismo. Este efecto mecánico podría tener repercusión si corriésemos con tacones, pero en un simple caminar tampoco es tan preocupante. Donde realmente puede tener un efecto perjudicial el caminar sobre tacones es en los huesos y en la estructura del pie. El pie está diseñado para que el talón reciba el peso y de ahí en adelante, el resto del pie, su función es la de mantenernos en equilibrio. Sin embargo, cuando caminamos con tacones, el peso está corriendo desde el talón a lo largo del retropie, antepie, metatarsianos e incluso los dedos están siendo sometidos a un esfuerzo de sujección de carga para lo que no estaban diseñados. Donde realmente tiene efecto el caminar sobre tacones es sobre nuestro pie. Nuestra carga debería acabar en el talón y cuando nos subimos en los tacones estamos transmitiendo esa carga a lo largo de todo el pie, incluso hasta los dedos. Es por ello que no solo debemos preocuparnos por no excedernos en la altura del tacón, sino también en el diseño de la horma de nuestro calzado.